En las últimas semanas hemos estado haciendo durante este verano esta serie donde estamos hablando de los atributos de Dios y el nombre atributos es simplemente un nombre elegante para hablar del carácter y la naturaleza de Dios. Es un nombre elegante los atributos para hablar de quién es Dios y cómo es Dios. Y parte de la razón por la que nosotros queríamos hacer esta serie es porque hay una realidad. Entre más Dios se vea en nuestra mente y en nuestro corazón, más pequeñito se ven los problemas. Entre más grande, poderoso, hermoso y perfecto y suficiente se vea Dios, más pequeño se ven mis luchas y mis pecados. Entre más grande, poderoso, increíblemente perfecto Dios se ve, más pequeña se ven las demás gente. Entre más grande Dios sea en mi mente y en mi corazón, más estoy convencido de que Dios es Dios y yo no soy y eso es algo bueno. Es más, esa es la palabra que hemos estado utilizando, la frase que hemos estado utilizando algunas veces durante esta serie. Y le voy a pedir entonces que me haga un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale eso. Dios es Dios y tú no eres Dios y eso está bien. Dígale, dígale. Dios es Dios y yo no soy Dios y eso es lo mejor que me puede pasar. Hasta este punto hemos hablado de que Dios es infinito, de que Dios es autosuficiente, que Dios es poderoso y hoy vamos a hablar de que Dios está en control de todas las cosas. Los dos términos teológicos que se utilizan para hablar de que Dios está en control de todas las cosas es el término de soberanía y providencia de Dios, soberanía y providencia de Dios. Si usted es nuevo a la iglesia, no ha escuchado esos términos antes, no le preocupe, yo los voy a explicar más adelante. Pero por ahora yo voy a estar hablando de la soberanía del Señor, hablando del control de Dios, es el término que voy a estar utilizando más. Pero en vez de simplemente darle los versículos, lo que quiero hacer es darle una historia. En realidad es la historia más conocida, en mi opinión, en la Biblia, que te muestra claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él tiene control sobre todas las cosas, que todo está bajo su dominio y control en todo momento. Y es la historia de José. Ahora, la historia de José es conocida, es popular. Es más, si usted ha sido creyente por más de dos semanas, seguramente ya lo ha escuchado. Es una historia bien conocida. Sin embargo, hay tantos detalles en esa historia que se pueden perder, ¿verdad? Pero más que todo, es tan fácil ignorar tantas cosas que pasaron en la vida de José que prueban vez tras vez que Dios realmente está en control de todas las cosas. Hoy entonces vamos a hacer, vamos a mirar un poco esa historia para hablar de este tema. Y en vez de caminar donde la historia empieza, en Génesis capítulo 37, vamos a mirar lo último que José dijo después que se encuentran sus hermanos, después de que el Señor los redime, después de todas estas cosas, después de 20 años más o menos de sufrimiento. ¿Qué es lo que dice José más o menos después de 20 años de sufrimiento, de verdad sufrimiento? Y vamos a leer entonces Génesis capítulo 50. Vamos a empezar en el versículo 15. Lo voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Si tiene su Biblia, vaya a Génesis capítulo 50, versículo 15. Si no tiene su Biblia, vamos a poner los textos en la pantalla. El Señor tiene misericordia y usted la próxima semana traiga su Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Iba a decir algo más, pero no lo voy a decir. Génesis capítulo 50, versículo 15. Empezando en versículo 15. Al ver a los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Versículo 16. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir, antes de morir, esto es una mentira, algo que se están creando ellos, así dirán a José, te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos le trataron mal. Y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre, del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Versículo 19. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos y los consoló y les habló cariñosamente. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Vamos a hablar de la soberanía del Señor bajo tres subtítulos, soberanía y Dios, soberanía y vida y soberanía y salvación. Vamos con el primer punto, la soberanía y Dios. Yo no voy a asumir que todo el mundo sabe la historia aquí. Entonces lo que voy a hacer es te voy a dar un recuento de la historia y le voy a meter un poquito de comerciales y un poquito de cosas ahí. Pero mire, si usted no ha leído la historia, yo lo invito a que la lea en su totalidad. Es una historia fascinante. Es una historia que te muestra tanto acerca del carácter de Dios, cómo Dios funciona, qué hace, qué no hace y cómo nosotros participamos en esa historia para bien y para mal. La historia entonces una vez más empieza en Génesis capítulo 37 y encontramos a José que es parte de una familia disfuncional. Que la familia de José es una familia disfuncional. Entonces si usted tiene una familia disfuncional, no pierda la esperanza. Hay unas peores en la Biblia. Y la razón por la que digo que era disfuncional era porque su padre Jacob era un hombre que tenía dos mujeres. Ya de por sí te dice cuál es el problema. Mire, yo no sé cuántos de ustedes están casados, pero Heidi y yo, una pareja suficiente. Dos, no sé cómo hacerle. Te muestra que este hombre no solamente tenía una familia disfuncional porque tenía dos matrimonios, pero lo que le hacía más disfuncional es que el hombre estaba enamorado mucho más de una esposa que la otra. Ahora, si tú no sabes cuál eres cuál, no importa. La cosa es que si un hombre le da más dedicación o amor a una mujer más que la otra, por supuesto van a haber problemas. Y lo que hace esta familia aún más disfuncional, no solamente es que el hombre ama a una mujer más que la otra, aunque tiene dos, pero es que también ama a los hijos de la que ama más que la otra. Entonces imagínate, tú tienes un montón de hijos y tú le dices a todos los hijos, a todos los amo igual. Pero mira, te voy a dar este regalito a ti y a los demás no. Haga de cuenta que sabemos que es la historia porque el hombre, Jacob, hace como un traje y el traje se lo da a José. Ahora, póntelo de esta forma. Es más o menos como que el hombre fue y compró el traje más caro que podía encontrar. Armani. Para José. Y luego se va a la garra, a la tienda de segunda y compra un montón de otros trajes para el resto de los hijos y de ahí les dice a los hijos, pero a todos los quiero igual. No hace sentido. Es por eso que es una familia disfuncional. A mí me parece entonces que José era un chiquillo de papi, un nene de mamá y papá, así como sus hijos. Mira, yo conozco a algunos de ellos. No se hagan desentendidos. Lo interesante aquí es que si alguna vez tienes duda que el comportamiento de los padres realmente afecta a los hijos, tienes que leer la historia porque José realmente fue impactado de diferentes formas negativamente por esta clase, esta relación disfuncional en el matrimonio, en el hogar. Tanto así que un día José tiene un sueño y usted conoce la historia, en ese sueño los hermanos y los papás todos se están inclinando frente a él y es cuando tú ves que hay algo torcido en la mente de José porque el muchacho en vez de decir bueno, no sé qué significa esto, déjame no digo nada, va y se lo cuenta toda la familia. Entonces si ya el papá tenía preferencias con él y ahora los hermanos están escuchando que un día todos van a estar inclinados de él, ¿qué se supone que estos muchachos deberían sentir? Ahora, no justifica el comportamiento pero te muestra que ya habían problemas grandes en la familia. Bueno, es en ese momento donde estos hermanos deciden deshacerse de él y lo venden en esclavitud. Lo interesante es que José es llevado a Egipto y cuando está en la prisión empieza el Señor a forjar algo en el corazón de él y utilizar lo que estaba pasando para transformarlo en el hombre que tendría que llegar a ser y le da su gracia, le da su favor y desempeña su trabajo muy bien tanto así que se vuelve le da una posición de responsabilidad y honor dentro de la cárcel y todo lo demás. Tanta, tanta, tanta gracia el Señor extendió sobre este hombre que uno de los oficiales de Egipto lo ve y ve su trabajo y ve su desempeño se lo lleva a la casa para trabajar con él pero cuando está ahí este hombre tenía otro problema un problema que el pastor Sergio tiene era demasiado lindo y Rosita dice amén tanto así que la esposa de este oficial se fue detrás del hombre pero el Señor está forjando el corazón del hombre y él no quiere pecar ni contra Dios ni contra nuestro oficial y hace lo que un hombre lleno del Espíritu Santo hace ¡corre! sin embargo la mujer miente y lo mete en la cárcel y cuando está en la cárcel el Señor lo va a utilizar otra vez más y le va a dar el don de interpretar un par de sueños que pasó por ahí con un par de personas que tenían y se cumple lo que él había dicho acerca de los sueños y él hace el hombre que ayudó le dice que cuando él salga José le pide cuando tú salgas acuérdate de mí el hombre salió y se le olvidó a él pasaron los años y el faraón ahora tiene un sueño y en ese momento ese cuate se acuerda de José llaman a José José interpreta el sueño y ahora el Señor utiliza todo eso para poner a José como haz de cuenta el número dos en toda la tierra de Egipto el esclavo que fue vendido ahora tiene la posición de más honor aparte del faraón en Egipto pasan los años parte del sueño que él había interpretado es que iba a venir hambre que iba a faltar comida que iban a pasar toda esta clase de cosas y el Señor le da a José la sabiduría el discernimiento la inteligencia para hacer un plan para ayudar al mundo para hacer lo que sea y ese es el contexto del texto que leímos al pasar de los años su familia que también está en necesidad de sus hermanos van a buscarlo ellos no lo reconocen él lo reconoce a ellos y en este momento cuando ya se ha revelado todo lo demás su padre los hermanos tienen miedo que si el padre muere el padre muere y si tienen miedo que ahora porque el padre murió ahora José va a tomar venganza ahora hasta este punto tú dirías bueno hace sentido ¿no? lo vendió en esclavitud más o menos 20 años estuvo fuera de casa que se cree más o menos algunos eruditos dicen que José tenía algo como entre 15 16 17 años cuando pasó esto más o menos ahora lo que está pasando es cuando tiene 40 45 años vamos a asumir que son 20 años que pasó 20 años de sufrimiento 20 años de dolor 20 años de no saber dónde está tu familia 20 años de la familia no sabes dónde estás tú 20 años de resentimiento maybe 20 años donde está luchando cuando llegue el momento me voy a vengar maybe maybe just maybe sin embargo eso no es lo que muestra el texto en el momento que los hermanos están preocupados porque él piensa que José va a tomar venganza vienen con este plan se inventan toda esta cosa y la respuesta que José les da es algo que solamente alguien dice si entiende que Dios está en control mira lo que dice capítulo 50 versículo 20 ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió y yo le pongo ahí la palabra encaminó ahorita le explico por qué en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente la razón por la que incluirla es la otra palabra ahí es la otra palabra que utiliza la reina Valera y la razón por la que utilicé esa palabra porque me parece que puede confundirse lo que esta palabra significa en el original la palabra cambió o encaminó se puede traducir literalmente que había un plan los muchachos planearon hacerle daño a José pero Dios encaminó ese plan torcido para cumplir sus planes lo que está diciendo José a estos hermanos es si ustedes son responsables por lo que hicieron ahorita hablamos más de eso si ustedes planearon hacerme daño y me hicieron daño pero hay una diferencia entre su plan y el plan de Dios su plan se somete al plan de Dios lo que ustedes hicieron está bajo la soberanía de Dios lo que ustedes hicieron aunque fue planeado para mal el Señor lo encaminó para bien ¿por qué? porque el Dios que yo sirvo diría José está en control de todas las cosas aún las cosas que has hecho mal ok ahora si eso es un poquito confuso te voy a dar una definición para que lo puedas ver mejor cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios estamos diciendo que Dios tiene el derecho porque es Dios y el poder de gobernar porque es Dios todas las cosas no está obligado a nadie fuera de sí mismo sino que actúa siempre según su propio propósito y voluntad que todas las cosas al fin y al cabo cumplen su propósito y su voluntad es aquí entonces donde podemos hacer una diferencia entre la palabra soberanía y providencia vamos a decir que soberanía es porque Dios reina es el que controla todas las cosas el que mueve todas las cosas el que tiene un plan y cumple todos sus propósitos vamos a poner eso como soberanía la providencia significa que Dios utiliza todas las cosas para cumplir sus propósitos no solamente tiene un plan que se lleva a cabo porque él es soberano pero Dios utiliza providencialmente todas las cosas para cumplir sus propósitos déjenme le doy un poquito más de teología no se tiene que acordar de los términos pero se tiene que acordar de lo que significa esto los teólogos por ejemplo hablan de la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios la voluntad activa de Dios significa que él utiliza todas las cosas que nosotros hacemos bien nuestra obediencia él utiliza para cumplir sus propósitos pero la voluntad pasiva de Dios significa que Dios también utiliza las cosas que hacemos mal para cumplir sus propósitos que aún lo que hemos hecho mal que aún nuestra desobediencia en la soberanía de Dios también él utiliza aún esas cosas para cumplir sus propósitos aunque él no es el autor del pecado ni el autor de lo que las malas cosas que se hicieron amén yo necesito asegurarme que usted entendió lo que yo acabo de decir si lo entendió diga amén Dios es soberano sobre todo es más te voy a dar una serie de versículos simplemente para ayudarte a entender cada vez más por ejemplo Proverbios 16 versículo 33 te lo dice claro Dios es soberano sobre todas las cosas la suerte se echa en el regazo pero el Señor viene pero del Señor viene toda decisión traducción haga de cuenta que usted espero que no sea verdad pero haga de cuenta que usted cree en la suerte si juega lotería ya está mal no más para que sepa pero esto es como tirar la suerte y que lo que salga tú dices eso eso es lo que es y lo que el texto te dice es que aún tirar esa vaina está controlada por el Señor y que lo que pase está controlado por el Señor viene de Él es su decisión Dios es soberano sobre todas las cosas la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre el corazón de la gente mira tres versículos Proverbios 21 versículo 1 como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor el Dios lo dirige donde le place el Señor pone al Rey y el Señor dirige sus pasos ahorita le voy a explicar un poquito más Proverbios capítulo 20 versículo 24 pero el Señor por el Señor son ordenados los pasos del hombre diga conmigo ordenados cómo puede pues el hombre entender su camino Proverbios capítulo 19 versículo 21 muchos son los planes en el corazón del hombre más el consejo del Señor permanecerá para siempre eso no está ahí pero yo lo añadí déjame que se lo pongo de esta forma usted toma decisiones usted toma decisiones usted hace lo que tiene que hacer es más en el primer servicio estaba hablando con una mujer que viene de la China y me está diciendo que no sabe qué hacer si se va para la China de vuelta o se queda acá y está paralizada porque quiere hacer realmente la voluntad del Señor esto es lo interesante la mujer va a tener que tomar una decisión tiene que tomar una decisión que le va a dar gloria al Señor que es lo mejor para ella para su matrimonio para todo lo más tiene que tomar una decisión pero lo que el texto te dice es que aún en medio de esas decisiones aún aunque nosotros estamos tomando decisiones la soberanía del Señor el control del Señor está por encima de todas esas cosas el Señor es el que encamina el Señor es el que dirige el Señor es el que utiliza su soberanía está por encima de todas las cosas incluyendo nuestras decisiones ahorita hablamos más de eso el Dios Dios no solamente es soberano sobre todas las cosas y el corazón de la gente pero también es soberano y aquí es donde va a poner alguna gente incómoda yo sé porque ya me pasó son los primeros dos servicios él es soberano sobre la salvación mira un par de versículos Pablo y Jesús Pablo Romanos capítulo 9 versículo 15 porque él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión versículo 16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia parece ahí un ratito no es el que quiere solamente no depende del que quiere ni del que trató realmente pero del que el Señor tuvo misericordia déjenme ver otro versículo este es el Señor Jesús Juan capítulo 6 versículo 37 todo lo que mi Padre me da todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré versículo 39 y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me ha dado el Padre yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final te lo voy a explicar de esta forma ¿cuántos de ustedes son creyentes? no levante la mano porque si no hay uno creyente se va a sentir mal pero mire si usted es creyente hubo un momento donde usted tomó una decisión o por lo menos yo no me acuerdo de la decisión pero me acuerdo de la época hubo un momento donde usted como que le cayó el 20 dicen algunos de mis hermanos y se dio cuenta que era pecador amén y se dio cuenta que necesitaba un salvador amén y se empezó a sentir mal no solamente por lo que estabas haciendo en el presente pero lo que habías hecho en el pasado y de repente te cayó el 20 que necesitabas un salvador y de repente pudiste ver que ese salvador era Cristo Jesús y de repente pudiste ver que Cristo Jesús va a la cruz del Calvario para realmente salvarnos hiciste una profesión de fe te repetiste y una profesión de fe ese no es el problema usted hizo todo eso la pregunta que usted tiene que hacer es ¿cómo llegó hasta ahí? esa es la pregunta ¿cómo llegué hasta ahí? ahora hay cuatro posiciones a lo largo de la historia como uno uno piensa en la salvación y sin pedirle perdón a nadie te voy a decir que las primeras que voy a decir están completamente mal desde mi opinión y la última es la que yo entiendo que la Biblia enseña para un grupo de personas dicen que la salvación es algo muy parecido a esto yo hago todo y Dios no hace nada yo tengo que responder yo tengo que creer y Dios simplemente espera para cuando yo haga eso y yo diría esa persona no puede utilizar ninguno de estos dos versículos la segunda posición es Dios lo hace todo yo no tengo que hacer nada Él me salva Él se mueve Él hace yo no tengo que hacer absolutamente nada y yo diría esa posición también está mal porque no se puede utilizar ninguno de estos dos versículos la tercera posición que es la más popular especialmente en el mundo latino ha sido mi opinión Dios hace su parte y yo hago la mía si Dios no hace su parte pues yo no hago la mía y si yo no hago la mía pues Él tampoco ¿sabes cuál es el problema con eso? que Dios está sometido a ti yo no pienso que pues Él puede utilizar estos versículos para justificar eso es aquí mi hermano les voy a decir lo que entiendo yo que es la posición más bíblica entiendo yo y los demás pastores de iglesia y del pueblo no más para que sepa Dios obra en y a través de tu voluntad te lo digo otra vez Dios obra en y a través de tu voluntad tú si escoges tú si crees tú si respondes pero de la única razón por la que nosotros hacemos eso es porque Dios ya estaba orando en ti de que como un muerto se levanta a sí mismo como un ciego puede ver de la única forma que esto pasa es si Dios mismo interviene Dios mismo te deja ver mueve tu mente transforma tus afectos e influencia tu voluntad es de la única vez de esa forma Dios se lleva toda la gloria y lo único que nosotros podemos decir es gracias Señor mire si usted no cree eso le voy a dar un versículo que es popular seguramente un versículo que usted tiene en una taza en algún lugar y no sabía ni lo que ese versículo significaba Filipenses capítulo 2 versículo 3 porque Dios es quien obra en ustedes Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad tanto el querer como el hacer mire el mundo no está dividido entre gente buena y gente mala el mundo está dividido entre gente orgullosa y gente humilde y si tú eres creyente tú no puedes estar en el lado del orgullo porque todo lo que tú eres todo lo que tú tienes todo lo que tú crees todo lo que tú vives es sola y únicamente por la gracia del Señor solo porque Él lo hizo posible que el Señor nos guarde de nosotros pensar que la razón por la que somos creyentes es porque nosotros buscamos al Señor más ¿sabes que lógico es eso? es por eso que algunos de nosotros miramos a otra gente pecando y decimos como si tú fueras mejor el mundo no se divide entre malo y bueno se divide entre el orgullo y el humilde y el humilde solamente es humilde si entiende la gracia del Señor Dios es soberano no solamente sobre tu salvación pero Dios es soberano aún sobre la enfermedad no hay la salud doctor Romés capítulo 32 versículo 39 vean ahora que yo yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios por si acaso alguien se le olvida yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay nadie que pueda librar de mi mano me encanta ese versículo porque esa es la razón por la que no te oramos Dios tiene el poder de sanar un versículo más que mi opinión es como un resumen Efesios capítulo 1 versículo 11 también en él en él hemos hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados hablando de la salvación según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad dime tú si la Biblia no te muestra que Dios realmente es soberano yo sé hay una pregunta que tengo que responder porque entonces alguna gente dice ok ya entendí Dios es soberano ok yo tengo responsabilidad pero como estas dos cosas funcionan de la mano mire le voy a dar la respuesta más teológica que pueda años de estudiar no más para que sepan años de estudiar para darle esta respuesta de la forma que la responsabilidad humana y la soberanía divina encajan es así no sé porque la Biblia no te lo muestra solo te dice que tú tienes responsabilidad pero que Dios está en control solo te dice que lo que tú haces realmente cuesta pero que todavía todas las cosas están bajo su control entonces en vez de tratar de utilizar nuestro cerebro de este tamaño como seres humanos aceptemos lo que la Escritura dice que Dios sí es soberano y que nosotros sí tenemos responsabilidad si a alguien le gusta la palabra libre de verdrío a mí no me gusta pero si te gusta está bien tú eres libre pero Dios es más libre eso se lo robé a un hermano que estaba aquí en la iglesia Carlos Astorga nomás para que sepan ahora una de las cosas que yo te he estado diciendo aquí es cuando nosotros estamos hablando de todos esos atributos y todas estas cosas te estamos enseñando realmente doctrina teología pero una cosa que yo sigo diciendo y sigo pensando es que cuando la teología cuando es buena teología tiene que volverse en teología práctica nosotros no solamente creemos por creer nosotros creemos porque cuando creemos toda nuestra vida cambia teología que se vuelve teología práctica y por eso tenemos que ir al punto número dos la soberanía y la vida y aquí es donde vamos a volver la historia de José y te voy a mostrar que hay si Dios es soberano y lo es eso realmente debe cambiar toda tu vida te voy a dar cinco frases para ayudarte a entender y aplicar estamos mira a persona que está al lado suyo y dígale ponga atención no, 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 no no, no dígale como que en serio lo cree pon atención ok vuelvo aquí frase número uno confía si Dios es soberano confía en el confía en el proceso mire si hay algo que es tan claro en la historia de José y de sus hermanos es que habían cosas en la vida de José que tenían que cambiar y habían cosas en la vida de los hermanos que tenían que cambiar y que en algún punto los israelitas iban a necesitar la cobertura de Egipto para sobrevivir esto es lo interesante que ninguna de esas cosas hubieran pasado a menos de que Dios hubiera pasado a toda esa gente por su proceso tú sabes cuál es tu problema nosotros queremos que el Señor arregle ya que haga ya pero tienes que pasar por el proceso 20 años le tomó a José 20 años para morir a sí mismo 20 años para lidiar con su orgullo 20 años para aprender dependencia 20 años para confiar que el Señor tiene control 20 años 20 años 20 años 20 años cuando yo empecé a ir al gym no se ve como que voy al gimnasio pero yo voy al gym yo jugué fútbol toda la vida entonces yo pensé que sabía también hacer el gym el gimnasio y en el gimnasio entonces me puse a hacer mi estudio verdad porque hay que hacer el estudio y en el estudio te dice bueno estas veces tienes que ir estas son las veces que tienes que levantar pesas esta es la repetición que tienes que hacer estos son los descansos que tienes que hacer y te dan una serie de cosas que tú tienes que hacer para los que van al gimnasio hay un sistema hay un proceso ahora yo no soy mucho de procesos entonces la primera vez que fui al gym eso agarré las pesas y ágale mire me duró el cuerpo molido por un mes y subí de peso tú sabes por qué porque no confié en el proceso uno está mirando de razón que se ve gordito no confié en el proceso escucha acá mis hermanos si el Señor está en control Él sabe por qué pasa lo que pasa en tu vida y te está forjando de la misma forma que forjó a José número dos si Dios es soberano entonces las cosas pequeñas realmente importan mira a mí me ha ayudado tanto ver la historia de José porque tú te das cuenta especialmente en nuestra cultura nosotros estamos obsesionados con las cosas grandes y un momento que te toque y te transforme la vida es más muchos de nosotros venimos a la iglesia deseando ese momento pero cuando tú miras la historia de José y el resto de la Biblia te das cuenta que el Señor en su soberanía utiliza las cosas pequeñas para transformar tu vida ¿sabes por qué tú estás aquí? porque hubo una serie de cosas pequeñas que pasaron en tu vida tú sabes por qué nos volvimos creyentes para los que somos creyentes porque el Señor utilizó una serie de cosas pequeñas que transformaron tu vida mira fue una decisión pequeña cuando Jacob escogió amar a una mujer más que la otra fue una decisión pequeña cuando escogió amar a José más que a los demás fue una decisión pequeña cuando no fue un buen padre con los demás fue una decisión pequeña cuando escogió favoritismo fue una decisión pequeña cuando los muchachos sus hermanos decidieron mandarlo y venderlo en esclaritud fue una decisión pequeña cuando José no sabe ni lo que está haciendo pero así mismo fue una decisión pequeña cuando está en la cárcel y él decide ser fiel en lo poco y fue una decisión pequeña cuando interpreta el sueño y una decisión pequeña cuando no se queja aunque se lo dejaron ahí metido y es una decisión pequeña cuando viene el faraón y es una decisión y cuando te das cuenta toda la vida de José toda la vida de sus hermanos toda tu vida toda mi vida es una serie de decisiones pequeñas que el Señor está utilizando en su soberanía para hacerte lo que tú tienes que ser si tú eres joven o tú eres viejo si eres joven o eres anciano si eres soltero o estás casado si eres padre o no eres padre si eres madre o no eres madre si tú eres trabajador o estudiante todas tus decisiones están siendo utilizadas para cumplir los propósitos del Señor aunque no lo veas aunque no lo veas mire en este momento nuestros estudiantes de middle school están en su viaje misionero yo fui pastor de jóvenes Sergio fue pastor de jóvenes Daniel fue pastor de jóvenes creo que Carlos no fue pastor de jóvenes no porque él era demasiado importante para eso y nosotros aprendimos esto los muchachos todos emocionan los viajes misioneros y como a los dos meses vuelven a lo mismo entonces cuando cuando está haciendo este viaje yo estoy pensando eso va a ser la misma historia pero el Señor me corrigió y me dice cada conversación que los niños tengan cada momento que pasan juntos cada oración que hagan como grupo cada alabanza que canten cada que comparten el evangelio cada que sirvan otra persona el Señor está utilizando cada una de esas cosas para cumplir sus propósitos aunque vuelvan y sigan igual el Señor está utilizando cada una de esas cosas para cumplir sus propósitos de la misma forma que lo utilizó con José si el Señor es soberano también entonces que no cunda el pánico o como lo diríamos aquí en este lado en los Estados Unidos no te paniques escucha acá si tú realmente crees en la soberanía del Señor que Dios tiene control de todas las cosas que Él trabaja y obra providencialmente entonces tú tienes que aprender a confiar que nada se escapa de sus manos ahora piensa conmigo por un segundo si nosotros realmente no aprendemos a creer eso yo creo que no hay ninguna razón para nosotros levantarnos de la cama miren porque si Dios está en control entonces yo no estoy en control pero si Él no está en control entonces yo estoy en control y si yo estoy en control todas mis decisiones pueden tener efectos eternos todo lo que yo haga todo lo que yo diga todo lo que yo piense o permita puede afectar a mi esposa por el resto de la vida todo lo que yo diga todo lo que yo haga todo lo que yo piense puede afectar a mis niñas por el resto de la vida todo lo que yo haga todo lo que yo piense todo lo que yo permita puede afectar a la iglesia por siempre es por eso que el Señor no me dio el control porque solamente Él tiene la sabiduría el discernimiento el conocimiento la perfección la santidad el amor y la bondad para que sus propósitos se cumplan por eso es que nosotros solo contribuimos a lo que el Señor ya está haciendo que no ¿cuál fue la frase que le dije? que no cunda el pánico no te paniques es más vamos a decir eso mira a la persona que está a lo suyo y diga no te paniques que terrible eso es un español pero mochadísimo si la soberanía del Señor es verdad y lo es tu llamado es buscar su voluntad ahora párese aquí porque esta si le va a caer dura a una iglesia latina note que yo digo busque su voluntad no busca cuál es el plan de Dios para tu vida note que yo dije que si Dios es soberano nosotros buscamos su voluntad no cuál es el plan de Dios para tu vida ok yo hice este ejercicio ya con los dos servicios y lo vamos a ver aquí otra vez cuántos de ustedes alguna vez o han pensado o han orado o han buscado de alguna forma saber cuál es el plan de Dios para tu vida levante la mano ahora yo sé que lo hice con buenas intenciones pero está mal porque saber el plan de Dios para tu vida no está no está en tus manos está en sus manos sabes lo que si nosotros estamos llamados a hacer es a buscar su voluntad y tú sabes cuál es la voluntad de Dios primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 la voluntad de Dios es tu santificación ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? que yo aprenda a confiar en Él que yo aprenda a vivir en Él que yo muera a mi pecado que yo vivo en las cosas que tengo que vivir esa es la voluntad de Dios y cuando nosotros estamos viendo para la voluntad de Dios el Señor se encarga de su plan Él pone las cosas como tiene que ponerlas no fue eso lo que le pasó a José el Señor tenía un plan desarrolló su plan ejecutó su plan el Señor sabía cómo iba a llevar a José por dónde cómo cuándo y dónde nuestro trabajo es solamente buscar la voluntad del Señor y el Señor va dirigiendo los pasos amén no solamente está llamado a buscar la voluntad del Señor si Dios es soberano pero si Dios es soberano tienes que aprender a descansar en su corazón unas cosas que nosotros tenemos que mantener en mente cuando estudiamos los atributos de Dios es que tú no puedes separar los atributos de Dios de los demás atributos un atributo de Dios de los demás atributos porque Dios no está fragmentado Dios es un Dios así en su totalidad por lo tanto todos sus atributos van de la mano por lo tanto cuando nosotros estamos hablando de que Dios es soberano nunca 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 podemos divorciar su soberanía de su sabiduría de su soberanía de su sabiduría porque Dios ejecuta todos sus planes y cumple todos sus planes de acuerdo a su infinita sabiduría Él sabe qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo es por eso que tú no tienes permiso de separar la soberanía de Dios de la bondad de Dios todo lo que Dios trae todo lo que Dios permite todo lo que Dios impulsa en tu vida y trae a tu vida nunca se divorcia de su bondad aunque te tomen 20 años viviendo en Egipto Él es siempre bueno por lo tanto su control y soberanía y plan es siempre buena tampoco puedes divorciar la soberanía del Señor del amor de Dios mira esta es la queja para algunos de nosotros Señor si tú me amaras esto no pasaría José hubiera podido decir eso esto es increíble que era precisamente porque Dios lo amaba que permitió todo eso en su vida era precisamente porque amaba al pueblo de Israel que permitió todo eso en la vida de José interesantemente era porque quería de alguna forma salvación para Egipto que José llegó hasta allá el maestro va a poner esta forma lo peor que Dios puede hacer por ti es dejarte que tú hagas tu voluntad eso no es amor es permitirte que tú te autodestruyas pero es porque te ama que trae permite y utiliza todas las cosas aunque tome 20 años puedes ver como la soberanía de Dios lo cambia todo puedes ver como el plan de Dios no se divorcia del amor de Dios es más si todavía estás luchando con eso hay un plan que es completamente en amor que es lo que nos da la fe para poder confiar en todos los demás planes del Señor y tiene que ver con el Señor Jesús punto número 3 la soberanía y la salvación versículo Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versículo 23 hablando del Señor Jesús dice que este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios parece hay un segundo dice que Cristo Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer porque era un plan predeterminado y estaba bajo el conocimiento de Dios nota ahora la responsabilidad humana y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron nota quien está diciendo que la razón por la que Cristo fue la cruz del Calvario es porque estos hombres malvados lo pusieron ahí pero nota que en el mismo versículo te dice que aunque esto pasó esto no estaba divorciado de los planes y soberanía del Señor que la cruz del Calvario era la forma como Dios iba a mostrar que a un gente como nosotros podía encontrar salvación que nosotros que fuimos en realidad los que clavamos a Cristo en la cruz del Calvario aunque nosotros fuimos responsables de eso en su plan divino en su soberanía divina Él permite eso para que la misma gente que crucificó a Cristo encuentre salvación ¿quién hubiera diseñado algo así? la evidencia más grande que todos los planes del Señor son en amor es la cruz del Calvario y si Dios hizo eso por ti ¿por qué no confiarías en todos los demás planes del Señor? si en el plan divino Cristo fue a la cruz del Calvario para morir por ti ¿por qué no confiarías en los demás planes que Él tiene para tu vida? ¿por qué preocuparse? ¿por qué están nerviosos si no sabes lo que el Señor tiene para ti? si todos sus planes son buenos amorosos y en sabiduría ¿sabías tú que cuando lo miras de esa forma el Señor Jesús sería como vendría a ser como un prototipo de José o José sería un prototipo del Señor Jesús porque fíjate bien el Señor Jesús también tuvo que ir a otra tierra que no era la suya esta creación y tal como José también fue rechazado por sus hermanos y sus hermanas nosotros la diferencia es que a José le quitaron su ropa y a Cristo le quitaron su gloria a diferencia es que Cristo Jesús no está vendido no lo venden a esclavitud como José fue vendido a esclavitud Cristo escogió volverse un esclavo un siervo y a diferencia de José Cristo no es elevado a una posición de poder Cristo es elevado a una cruz lleno de vergüenza vergüenza pública ¿para qué? para que nosotros pudiéramos ver que los planes del Señor siempre se cumplen aunque no hagan sentido mire si cualquiera de nosotros piensa como nosotros podríamos salvar al mundo ninguno de nosotros pensaría en la cruz del Calvario porque los planes del Señor no son tus planes y Él sabe exactamente lo que tiene que hacer amén mi Señor ¡Gracias!